¿Dónde puedo planificar mi próximo viaje? En Minube. ¿Y para reservar el hotel? ¡Minube! Yo lo que quiero es un hotel recomendado por otros viajeros. ¡Minube! Ya, pero es que yo ni siquiera sé a dónde ir. Todavía no te ha quedado claro. Entra ahora en Minube.com, el lugar para inspirarte, planificar tu viaje y reservar el mejor hotel recomendado por otros viajeros.